Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Estamos aquí con Sergio Bueno, técnico de Jaguares de Chiapas, que está de visita en la capital. Por supuesto, un partido muy interesante mañana frente a la América. Sergio, buenas noches. Primero que nada, felicitarte por la gran temporada que estás teniendo. ¿Cuál es la clave? Bueno, buenas noches. Es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, caray, yo te diría que estamos contentos de estar en la capital, venir a enfrentar a este adversario de gran jerarquía, el actual campeón que va también marcando el paso en la liga. Y nosotros simplemente queremos venir a refrendar el buen paso que traemos, sabedores de que nos ha costado mucho trabajo habernos conformado, habernos constituido. Sergio, América es segundo, usted es quinto. Hace unos meses entrabas en una polémica con Miguel. Sabemos que es tu amigo, pero le decías que lloraba de todo, ¿no? Perdía y se quejaba de todo. Con los árbitros, con la prensa, con todo el mundo. Mañana, ¿qué le dirías a Miguel? ¿Si pierde, que no llore o qué onda? No, no, no. El evento ese fue ya hace ya tiempo. Por ahí ustedes aprovechan para traerlo al momento actual. Digo, es normal, siempre están buscando ahí darle pimienta a los partidos. Pero sí, digo, casi hasta no vivimos juntos, pero nos la pasábamos juntos siempre en Querétaro. Yo iba mucho a su casa con su mujer, estaba recién casado, él. Yo estaba soltero, pero jugamos juntos en ESA, en Atlanta, en Querétaro. Y cada quien ha seguido su camino. Lo he dicho varias veces públicamente, me dio un gusto enorme que haya quedado campeón. Ya le estaba haciendo mucha falta, aunque había estado muy cerca con Monterrey en dos ocasiones. Por la manera en la que lo consiguió, en verdad lo disfruté, te lo digo. Me puse muy contento. No así por lo otro que en su momento señalé y que aunque es un evento pasado, ya en la actualidad yo lo encuentro más sereno, pues obviamente ya trae colchón, ya quedó campeón, pues ya está toda madre. Ya está más cómodo que un 5 a 0, como decimos en el medio. Pero en su momento andaba siempre muy quisquilloso con este tema arbitral. En la actualidad no es que lo haya dejado de hacer, pero lo veo más mesurado, lo veo más tranquilo, más ecuánime en ese sentido. Y bueno, para mí esa era una realidad anteriormente en la actualidad. Como ha andado en muy buen nivel, pues ahora sí que no se ha podido quejar, pues sí ha ganado siempre, excepto ahora el día de Santos. Entonces, yo en su momento lo señalé, pero nada pensando en que trascendiera más allá. No soy enemigo de él en lo absoluto. Aunque sé que en su momento después vine a jugar con Querétaro y no me volteó ni a ver, como si un hombre me fuera... ¿Crees que te salude mañana? Me fuera a hacer un baño increíble. La realidad es que, no sé, la verdad, si me saluda a toda madre, perdón por la expresión, ya me parezco al Tuca, porque el Tuca ya a veces también se extralimita, pero si me saluda lo haré con mucho gusto y le daré un abrazo. Y si no me quiere saludar, que no me salude, no me va a incomodar en lo absoluto. Oye, Sergio, ¿cómo ganarle precisamente a Miguel mañana? Porque tiene un gran plantel y tú también estás jugando bien, ¿no? Tu equipo no por algo va en quinto lugar, le ganaron al León de visitante, llevas tres triunfos consecutivos. Uno sabe que cualquier equipo en México tiene sus puntos débiles y, bueno, buscaremos también aprovecharlos, sacar ventaja de ello. Pero lo más importante es que nosotros asumamos una postura desinhibida, de intentar jugar con nuestra idea futbolística, no renunciar a ella independientemente del adversario. Y eso seguramente nos va a traer buenos dividendos porque tengo buenos jugadores en buen momento. Perfecto, Sergio. Agradecemos mucho tu tiempo. Mucha suerte y felicidades por el buen paso y ojalá y pronto Chiapas tenga nuevamente liguilla y una gran temporada. Muchísimas gracias, te agradezco. Y un saludo para todos tus compañeros de la televisora. El otro día vi a este haciendo unas salchichones o no sé quién, o a Gerardo Velázquez y a este... El chef, ¿no? ¿Cómo se me va a olvidar? A Gilberto, a Gilberto, que de cocinero tiene... Creo que es mejor árbitro, pero bueno, mándales un cariñoso saludo y bueno, que la pasen bien. Muchas gracias, Sergio. Es Sergio Bueno, el técnico de Chiapas. Nosotros regresamos con ustedes. Buenas noches.